Que yo te quiero, que tú me quieres. Mira, nosotros también tenemos derecho a irnos a comer como tú. Ay, chavos, en serio. O sea, no tiren todo por la borda, ¿eh? Porque yo la regué. Miren qué bien están, miren qué fuertes van. Miren esos cuerpazos, son todos unos fitness. No la reguen por mi culpa. ¡Ay! ¡Estoy listo! ¡Ay! ¡Shh! ¿Bueno? María Estela, preciosa. Qué gusto escucharte. Hola. Ay, me tomas por sorpresa. Como que después del incidentito pensé que ya nunca me ibas a llamar. No, 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 no. Y quedarme con las ganas de volver a ver a la mujer más encantadora del sur de la Florida. O sea, ¿soy la mujer más encantadora? Por favor, tú eres una diosa. Me muero de ganas de verte. ¿Dónde estás? Estoy... Ay, estoy en la office. Así aquí como con unos proveedores de salmón. Es que tengo que llevar al aeropuerto al rato como una entrega. Ya sabes, ¿no? O sea, como business as business. Sí, te entiendo. Los negocios. Los negocios no dan tregua. Oye, te hablaba porque me gustaría verte. Ay, claro, claro. ¿Dónde? En tu casa. Me encantaría conocer tu mansión. ¿En mi mansión? ¿En mi mansión? Ay, no llora. ¿Qué voy a hacer, chavos? Ella es Silvana. Es rica. Tiene tres hijas. Una casa hermosa. Una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.